Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Por quinto año nos reunimos para seguir aprendiendo. Probablemente es una de las mejores cosas que podemos hacer en la vida, aprender. Seguir aprendiendo, en este caso, sobre el Parkinson. Y para ello, y a lo largo de todo este día, vamos a tener la oportunidad de escuchar a diferentes expertos que van a aportar luz sobre diversos temas. En una jornada en la que desde este mismo momento les invito a participar de forma activa. Me refiero a que después de cada una de las conferencias les daremos la palabra para que ustedes puedan comentar o preguntar todo lo que deseen. Especialmente interesante en este sentido será la charla con la que iniciaremos la sesión de tarde en la que tendremos con nosotros a la doctora Esther Cubo, seguramente muy conocida por muchos de los que estamos hoy aquí. Yo creo que seremos capaces en ese momento de hacer un coloquio interesante para eso que yo les decía hace un momento, para seguir aprendiendo. Como inicio, y antes de presentar a las personas que me acompañan en este acto de apertura, solo dos datos que marcan la importancia de la cuestión que hoy abordamos. El 2% de la población mayor de 65 años tiene Parkinson, cifra que se duplicará en 2025 y que se va a triplicar en 2050 debido esencialmente a dos causas, el envejecimiento de la población y el diagnóstico cada vez más temprano. En el momento actual hay 160.000 personas afectadas en España y una de cada cinco tiene menos de 50 años. Cifras que creo que sin duda marcan un porqué y definen la necesidad de realizar jornadas como esta, desde Atapuerca hasta el Parkinson de nuestros días. Vamos a ir conociendo a nuestros invitados en esta mesa inaugural. Bueno, mesa no, porque este año hemos hecho aquí una cosa preciosa. Yo creo que es algo que resulta todavía muchísimo más cercano. Tengo a mi izquierda María Jesús Delgado, es la presidenta de la Asociación Parkinson Burgos. María Jesús, buenos días. Quinto año ya, fantástico, ¿no? Sí, esto no funciona. Sí, la verdad es que es una gozada. Cinco años después de aquella idea que parecía un poco demasiado de visionaria, pues seguir estando aquí, sí, y con esta necesidad que tienen en Burgos de acudir a esta jornada. Pues como presidenta te toca iniciar, así que cuando quieras. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Como veis, el colectivo al que represento, madrugadores, madrugadores no son. Pero bueno, pasamos de las 100 las inscripciones, ¿eh? Entonces, a lo largo del día enseguida se irán incorporando. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por querer compartir conmigo, con nosotros, en nombre de la Asociación Parkinson Burgos, por querer compartir con nosotros, pues el delgado de la Junta de Castilla y León, Roberto, el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro Estrella, la concejala de Sanidad, que es mitad concejala nuestra, la otra mitad es la de Acción Social. Hoy tenían junta de gobierno todos, ella ha tenido que salir. Lo siento, no sabía que los jueves a esta hora había junta de gobierno. Bueno, muchísimas gracias porque es muy importante sentirnos acompañados, arropados, sentir que como parte de la ciudadanía de Burgos, como ciudadanos de Burgos y como representantes de estas administraciones, pues os importa lo que pase a los ciudadanos de Burgos. Pues muchísimas gracias. Gracias también a todos los ponentes que están llegando también de Madrid, la mayoría, gracias por vuestra disponibilidad y perdón por todo lo que os he mareado en todo este tiempo en la preparación. Gracias a los colaboradores por hacer posible esta jornada y los que no han llegado a tiempo para salir en el tríftico, han sido muchos porque este año, no sé, todo ha ido como muy deprisa al final. Bueno, pues no han podido salir en el tríftico como colaboradores Caja Viva, Caja Rural, Delicias de Burgos, La Flor Burgalesa, Pascual, Banco de Alimentos, La Antigua. Bueno, a lo mejor hasta me dejo alguno. Muchísimas gracias a ellos que hacen posible que hoy pues todo vaya a estar en su punto y aquí. Y ya solo deciros que disfrutar del día, disfrutar del momento, sabéis que aquí estamos entre amigos, que lo único que queremos es formarnos e informarnos, porque tenemos muy claro en Parkinson Burgos, y vosotros lo tenéis muy claro, que la formación y la información hace posible que se viva con mejor calidad y el día a día la enfermedad. Pues nada, bienvenido a todos y doy la palabra a… Si me permites, María Jesús, este protocolo, para que tú no tengas que cargar con ello, ya voy dando yo la palabra. Y en este caso comentábamos que hoy era un día de Junta de Gobierno, pero ha querido estar con nosotros aquí. El alcalde no ha sido posible, pero el ayuntamiento está representado con Estrella Paredes, que es la concejala de Sanidad Estrella. Muchas gracias y bienvenida. Nada, gracias a vosotros. Buenos días a todas, a todos. Yo reitero el agradecimiento por parte del ayuntamiento, más bien por invitarnos a la inauguración de estas jornadas, que son de la asociación Parkinson Burgos, que es una asociación que lleva 20 años, si no me equivoco, trabajando en esta ciudad por mejorar el bienestar y la calidad de vida de los enfermos y enfermas de Alzheimer y de sus familias. Porque es muy importante también hacer atención, de Parkinson, perdón, tener atención también con los familiares de estas personas. Son unas jornadas que se desarrollan, nada menos que en el Museo de la Evolución Humana, que es un gran entorno, para hacerlo de la ciudad de Burgos. Por eso queremos aprovechar, para animar a todas las personas que vengan de la provincia y de fuera de la provincia a que disfruten de esta ciudad, de su entorno, de sus monumentos, de la gastronomía y, bueno, desearos que estas jornadas se desarrollen con éxito y que salga todo perfectamente y que podáis disfrutar. También de las charlas que se van a hacer, que son con unos ponentes de muy alto nivel y de los talleres de fisioterapia que os facilitan estar aquí y disfrutar de ellas también. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Roberto Saiz, delegado territorial de la Junta. Pues muchísimas gracias. Buenos días a todas, buenos días a todos. Querida María Jesús, concejala, querido su delegado, siempre es un placer. Pues yo, antes de hablar muy brevemente sobre este tema, voy a hacer una puntualización. María Jesús, lo de madrugar es un concepto relativo. Entonces, estoy convencido que todos van a llegar a tiempo. Y sobre todo, teniendo en cuenta que lo bueno viene luego. Oírnos a nosotros, pues tiene la importancia que tiene. Entonces, dicho esto, voy a explicar la presencia, mi presencia aquí. Mi presencia aquí tiene tres motivos. Primero, mostrar el agradecimiento por la invitación, el agradecimiento por pensar en nosotros. Segundo, también indicar el apoyo que la Junta de Castilla y León tiene hacia esta asociación, hacia la asociación de Parkinson y, por supuesto, no es un apoyo, digamos, nominal, sino que es un apoyo que se quiere centrar en acciones específicas. Y luego, contribuir en lo que podamos hacer a visibilizar jornadas como esta. Es decir, yo creo que las personas que ostentamos determinados cargos públicos tenemos a veces esa responsabilidad, el ayudar a visibilizar estas jornadas, no en colaborar con ellas de esa manera. Las administraciones, efectivamente, tienen este papel. Tienen el papel de visibilizar, de ayudar y de apoyar. Pero siempre digo que sin la sociedad civil las administraciones no tienen ningún sentido. El tejido asociativo es fundamental. El otro día tuvimos ocasión de ir al programa del voluntariado. Yo sé que también tenéis voluntarios en la asociación. Y, evidentemente, sin vosotros, sin el entramado social que nos dais los empujones, nos solicitáis y nos decís por dónde tenemos que ir las administraciones, hacemos nuestro papel peor. Nos mejoráis todos los días. Entonces, por eso quiero agradeceros. Y la línea del apoyo de la Junta de Castilla y León, siempre con sinergias con otras administraciones en una tarea común, tanto con la local como la del Estado, siempre, yo creo que las energías y el apoyo y la unión de todos es fundamental, irá y deberá ir en las tres líneas básicas. El apoyo financiero en lo que se pueda, el apoyo institucional y, por supuesto, en una acción dentro de las facetas, como tú me bien has dicho, mitad concejalías, pues aquí pasa igual. Mitad sanitario, mitad social, en todos estos ámbitos. Y yo creo firmemente que estas jornadas, además, y con esto termino, son jornadas que sirven, primero, para aprender. Decíamos ayer en otro foro también que el aprender es una situación, es muy justo porque no quitas nada a nadie. Todos podemos aprender sin quitar nada al de al lado. Aprendemos y el de al lado puede aprender lo mismo más que nosotros. Sirve también para convivir, que es muy importante, para conocernos, para ver. Y sirve para pasar un buen rato, que también es bueno. Por tanto, yo creo que aquí nuestra función, o al menos yo entiendo que mi función es esa, no les voy a robar más tiempo. Reiterar mi agradecimiento y continuar siempre a disposición vuestra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Pedro de la Fuente, es el subdelegado de Gobierno de Burgos. Pues muy buenos días a todos. María Jesús, Roberto, Estrella, a nuestra presentadora. Y, sobre todo, a todos vosotros. La verdad es que con un delegado territorial de la Junta y una concejala que en el día a día, en los múltiples actos en los que coincidimos, me demuestran con su sensibilidad que estamos en la misma barca, un poco más habría que decir. Estáis, para los que sois de fuera, en una provincia, en una ciudad muy solidaria, profundamente solidaria. En esta provincia pasan muchas cosas. Pasa que nos ponemos a donar sangre y nos ponemos a la cabeza de España, que nos ponemos a donar alimentos y tenemos un banco excedentario que dota de alimentos al resto de los bancos de nuestras provincias del entorno. O que nos movemos por el ELA y conseguimos que el ELA se ponga en la cabeza de la concienciación nacional porque también los burgaleses, en cada una de las cosas que hacen, apoyan cada uno de los movimientos solidarios que se producen en la ciudad. En ese sentido, no hace mucho yo estaba cantando con vosotros en el Arco de Santa María porque queríamos visibilizar Parkinson. O el 29 de septiembre estábamos haciendo una marcha para recaudar fondos para ese centro que queréis habilitar en la ciudad. Y eso pasa porque en una sociedad moderna, en una ciudad moderna como la que vivimos, hemos entrado ya en la otra dimensión, que va más allá de las terapias y de los tratamientos y que llega y que va a la integración, al sentir al otro como parte nuestra y, por lo tanto, a intentar entenderle. Así que esa comunicación que se pretende en muchos de vuestras políticas y de vuestras estrategias, que empieza por una comunicación interna cuando se detecta la enfermedad, como la asumo, como se lo explico a mis amigos, como se lo explico a mi familia, que pasa por una comunicación hacia afuera, yo querría llegar a una siguiente dimensión que es a esa concienciación social de cómo esa realidad vuestra la tenemos que vivir todos y que se haga este quinto encuentro en la ciudad de Burgos ya me dice que no vamos por mal camino. Después tendréis una charla sobre desde Atapuerca hasta el Parkinson para que veáis que la evolución humana en Burgos tiene otro sentido, que es el sentido solidario, además del sentido científico. Pues muy bien, si yo creo que las tres grandes líneas, según he leído, en la que os movéis desde el Parkinson, que son la línea farmacéutica, la del tratamiento quirúrgico y la línea de rehabilitación, le incorporamos una cuarta línea de algo que están haciendo ya en el CREER. Tenemos en Burgos, abundando en lo que os he dicho antes, el centro de referencia estatal de enfermedades raras. ¿Y qué hace el CREER? Aparte de todo el tratamiento, digamos, médico y sanitario, se preocupa por el social, por el sociocultural. Que, por cierto, yo soy profesor de esas áreas, de lo sociocultural. Ahora, transitoriamente, su delegado. Pero me interesa enormemente la parte sociocultural. Y la parte sociocultural en vuestro colectivo tiene mucho que ver con cómo hacemos que la sociedad entienda vuestra problemática y cómo vosotros os incorporáis plenamente con la totalidad de los derechos que os pertenecen en esa sociedad. Supongo que también eso se tratará aquí en estas jornadas y para mí me parece de fundamental importancia desde mi representación del Gobierno de España en este foro. Así que, Roberto, representando el Gobierno de Castilla y León, en mi caso, representando el de España en el de Estrella, representando el Ayuntamiento, que sepáis que todos nosotros estamos con vosotros. Muchas gracias por haber venido. Y, por supuesto, que lo más importante, como dice Roberto, viene después. Así que, esto no es más que un saludo, que no importa que se lo hayan perdido los que están todavía desayunando. Muy buenos días. Muchas gracias. Yo creo que se merecen un aplauso sus intervenciones. Gracias.